So what you doing, son? Nothing. Just chillin'. Killin'. True, true. Seguir subiendo, no te pongas bruto como matamos si te preguntan, no es Nintendo. La calle es picante, giles matando por cosas que ellos no josean. Solo quieren estar rápido más adelante, por eso me compré yo una mata farsante. Solo llegan metales, las ferreterías de tal cual es en un tintado, te borro de pollo, bajo pa'l homenaje. Silencio, debiste quedarte, la muerte es un terror de tanta práctica, ya se convierte en arte. Ahí estoy doble R, mente rudada y que mi cuerpo no ruede. Solo confío cuando en mis manos tengo una nueve nueva, no se casquilla como tu jeba. Me tiras diciendo que soy DJ, Family Gun y la maldita casa de tu. No es de Nintendo, yo ya no entiendo como es que todos siguen queriendo. No es de Nintendo, yo ya no entiendo como es que todos siguen amando. Vida en tormento, el tiempo pasa lento, conocimiento que no imaginas. Vida en tormento, el tiempo pasa lento, conocimiento que no imaginas. Y ya que diluvian, yo solo quiero el DeLorean. Viajar por el tiempo ahora, guarda lo que se atesora. Y ya que diluvian, yo solo quiero el DeLorean. Viajar por el tiempo ahora, guarda lo que se atesora. Pasan las horas y los recuerdos, pasan los días pero muy lento. Yo ya no quiero más tormento, solo absorber conocimiento. Pasan las horas y los recuerdos, pasan los días pero muy lento. Yo ya no quiero más tormento, solo absorber conocimiento. Pasan las horas, pasan las horas. Pasan los días, pasan los días. Maldita casa. Yo ya no quiero más tormento.